Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. El cheque tampoco salió este mes. Sí. No hay papel ni para la revista de la facultad. La clase es lo único que me queda. Vendrán tiempos mejores. Marianita, mi amor, mira. Y de todo eso que tú estás viendo ahí no puedes decir nada. Es como Radio Martín. Sergi, ¿estás ahí? Sé que estás pasando un poco de tiempo difícil ahora mismo. Lo único que hay es el cielo. Vamos a pasar esto. No te preocupes. ¿Quién habla ahí? ¡Mami! La Romeo, en la estación de la estación. A la estación de la distancia. ¡Muy Gabarito! ¡Muy Gabarito y Barosky! ¿Un ingeniero? No. ¡Filosofia! ¡Marxismo! Y empezaste con losúsica! ¡Muy Gabarito y Baromir! ¡Oh, al haciprofié el espacioaudes. ¡Muy Gabarito y Baromiri! Pπάo attempto. Este es el equipo que debería de traer a ti. Esto es muy fácil. Muy fácil. ¿Y si estáis en energía? ¡Esto sería el final! Peter, Sergey es en problemas, y creo que podemos ayudar. Debería tener buenas conexiones. ¿NASA, tal vez? Quiero decir, no todos... NASA... ...comes to the rescue of the last Soviet cosmonaut abandoned in space. Está bajo investigación. Tú estás en algo con los americanos y los rosos. Don G is a game. Pasiva. Compañero.